Hace unas horas le informé de varios tiroteos ocurridos en Culiacán, Sinaloa. Se informó por parte de las autoridades del Estado que se trató de un operativo en contra de un grupo criminal, lo que derivó en la captura de Jaime Quevedo, sobrino de Amado Carrillo Fuentes, el desaparecido señor de los cielos, luego de la balacera que se registró hace unas horas en Culiacán. El líder de la banda de secuestradores, que se enfrentó por más de dos horas elementos policíacos en Culiacán, fue identificado como sobrino de Amado Carrillo Fuentes, alias el señor de los cielos. Durante el enfrentamiento, fueron abatidos dos integrantes de su organización y se logró la captura de seis personas. El líder o jefe de la célula es Jaime Eduardo Quevedo Gastelun, quien también lo identifican como Jaime Eduardo Carrillo Quevedo. Refiere ser hijo de Rodolfo Carrillo Fuentes y de Genoveva Quevedo Gastelun. Su participación, jefe de la célula de secuestradores y homicidas. La persona secuestrada era un empresario restaurantero de la localidad, por quien exigían un rescate de 70 millones de pesos, pero al momento de ingresar al inmueble fue localizado sin vida. Dicha banda secuestraba y mataba a sus víctimas, pero además privaba de la vida a quienes acudían a entregar el dinero. A la única víctima que perdonaron fue al propio abuelo de Jaime Eduardo, por quien cobró 400 mil pesos. Esta célula dedicada al secuestro y homicidio de sus víctimas, su modus operandi, lo es privar de la libertad a sus víctimas, solicitan el rescate a sus familiares y, aún pagando, los privan de la vida. En la casa de seguridad, donde fueron sorprendidos, aseguraron más de 10 armas de fuego, destacando un Barret calibre 50. Informó Jesús Bustamante. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.